La historia sangrienta del chimpancé Travis no es muy conocida fuera de Estados Unidos, pero es terrible. El chimpancé Travis nació en octubre del año 1995 y fue adoptado por Sandra Gereld y su marido Gerón cuando todavía era un bebé. Travis era famoso en el barrio y en la ciudad. Iba a la tienda con sus padres, jugaba siempre con ellos y con los vecinos, sabía también regar plantas. Incluso había realizado varios cortos publicitarios en algún programa televisivo. En el año 2000 la hija de Gerón y Sandy, Susan, falleció en un accidente automovilístico y en 2004 Gerón murió de cáncer. Sandra se quedó sola con el animal y más unida aún a él. Travis había dado alguna muestra de peligro. En el año 2003, un transeúnte arrojó un objeto al auto donde viajaba Travis e impactó en él. El chimpancé se quitó el cinturón de seguridad, bajó del vehículo, lo persiguió pero finalmente no le pudo alcanzar. Los hechos que conmocionarían al mundo se produjeron el 16 de febrero del 2009. Esa tarde el chimpancé parecía más exaltado de lo normal, le robó las llaves del coche a Sandra y salió del patio. Sandy, que estaba hablando por teléfono con su amiga Charla Nash, salió en busca del chimpancé. Charla se ofreció a ayudar a Sandy para llevar de vuelta al simio. Pero no fue necesario porque Sandy consiguió llevarlo a casa. Más tarde ese día Charla fue a visitar a Sandy. Travis ya la conocía, pero se desorientó al ver el nuevo peinado de la visitante. Cuando Charla cogió uno de los juguetes del simio, este la atacó de manera salvaje, mordiéndola y atacándola por todas partes. Sandra llamó enseguida a los servicios de emergencia del 911 diciendo, Mi chimpancé se está comiendo a mi amiga. El ataque tuvo una duración total de 12 minutos. Cuando llegó la policía, Travis atacó a uno de los agentes. El oficial Frank Chiafari disparó hasta cuatro veces y el simio corrió hasta el interior de la casa, donde finalmente cayó muerto. Charla Nash tuvo una complicada operación de siete horas, con muy pocas probabilidades de sobrevivir después del ataque sufrido. Pero al final lo pudo lograr. Le realizaron un trasplante de cara y manos, aunque las extremidades no duraron mucho tiempo. Charla demandó a Sandy y recibió 4 millones de dólares de la herencia de los Jereld. Hoy en día, la ley estatal de Connecticut no permite a los ciudadanos poseer primates en casa que pesen más de 50 libras, o lo que es lo mismo, 22 kilos, como mascotas.